Wow, LG, así es, 2015, wow, ah, ah Que hable, que digan lo que quieran, que hable, que hable, que digan lo que quieran Que digan lo que quieran, que digan lo que quieran Si, si, no sabes nada de lo que yo hablo camarada Sin temor yo te lo explico Que hable, que hable, no me importa 5 No me afectan tus prejuicios ni los de la sociedad Pegué lo breve parcero que se hizo pa' relajarse Es, 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 espiritualidad, calidad, 100% a la comunidad No pensaré diferente porque dicen que mi gente Solo fuma marihuana pa' sembrar un mal ambiente Mucho menos porque muchos me comparen con los suyos Pues esta es mi familia, represento con orgullo Que hablen, que digan lo que quieran en la esquina Si supieran que sus vidas no son como imaginan Que somos unos vagos, gamines sin oficio Que parchan en los parques del pueblo metiendo vicio Que importa lo que digan en la casa Que importa lo que digan en la escuela Que importa lo que digan en la calle Que hablen, que hablen, que nunca se callen Que venias en tu mente cuando no estoy presente No importa lo que digan mientras ande con mi gente La gente no se calla, mi talento nunca falla Cuando el público escucha que el bombo se estalla Siente la vibración de la gente Desde esta tarima vuela mi mente El ambiente está severo y no importa la opinión Cuando la música está hecha realmente de corazón Solo habla No tiene más que hacer Y mientras que su hija se vende Porque no hay para comer Más de una regla vida si la suya está perdida Ojalá no se dé cuenta cuando ya no haya salida Mientras estén los parceros con el parche improvisando No importa que el resto de la gente esté hablando Yo seguiré cantando para aquellos habladores Que gracias a su mierda hoy en día somos mejores Más de una regla vida si la suya está perdida Que gracias a su mierda hoy en día somos mejores